Música Familias al pueblo es la nueva celestial Lo ven al mundo entero para dar con sueño paz Ha nacido, ha nacido, ha nacido el salvador Ha nacido, ha nacido, ha nacido el salvador Opa, doce, oce, nece, me encoró que me cae El mensaje está a subirme cuando quiere anunciar Ha nacido, ha nacido, ha nacido el salvador 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 Ya Dios contempla con vosotros la estrella del amor Este aso por ciento son el grande del Señor Ha nacido, ha nacido, ha nacido el salvador 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 Tienes todos valores con mi vida en la Cristo Vuestro nombre ilumina que tributa al Rey Jesús Tienes todos valores con mi vida en la Cristo Vuestro nombre ilumina que tributa al Rey Jesús Ha nacido, ha nacido, ha nacido el salvador Ha nacido, ha nacido, ha nacido el salvador Ha nacido, ha nacido, ha nacido el salvador Ha nacido, ha nacido, ha nacido el salvador